Bienvenido Alberto Ganeri a la mañana de Juan Domingo. Hola, hola, ¿qué tal? Martín, encantado de escuchar el programa y las cosas que se dicen. Siempre dan margen a recuerdos, por ejemplo lo que dijo del Prado, que no sé si está, el problema de, en la época del médico, que en realidad era un investigador y fue reconocido en el mundo, aunque aquí no, de Ramón Carrillo. La enfermedad que mataba a mucha gente, sobre todo mujeres que tenían hijos y morían ellas, no el tener el hijo sino por la enfermedad que no se la podía combatir en los años 40, era la tuberculosis. Por eso, por eso Carrillo, cuando hizo los juegos para los jóvenes en los que yo intervine, nos hacía hacer una radiografía, una radiografía del pecho. Mi padre era de clase media y nunca hizo hacerme una radiografía, ni nadie lo hacía. Y así él descubrió la tuberculosis en muchos chicos y los curó. Es decir, que son cosas que se olvidan, que no se saben, mejor dicho. Y yo trato siempre de hablar para la juventud, porque en este país de 47 millones de habitantes, el promedio de edad ahora es 32 años. Y eso fue el que me llamó muchísima gente por el primer programa de Vita, y esperaban la segunda parte que creo que la daré hoy. Y hay una anécdota también que algún día contaré de Sojic, Fangio y yo, que fue muy... Es desconocida, aunque yo la publiqué. La última carrera de Fangio, a los 65 años en la Argentina, corriendo a fondo. Hacia 18 años que no corría a fondo y estaba enfermo del corazón. Es una anécdota notable. Bueno, vuelvo a mi tema, Martín. Dale, dale. Bueno, yo no dejé el alma que traje de la calle. Esa es la frase de Vita que dije en el otro programa. Por el libro Mi Mensaje, que el último ejemplar se publicó hace 28 años, en 1994, y yo cumplí uno. Ahora, ¿qué sucedió? Que hace 8 años, en el 2014, yo publiqué las dos notas, el legado silenciado de Eva Perón. Y ahora me entero, por un editor joven, que varios están editando de vuelta el libro Mi Mensaje. Varios, varias pequeñas editoriales. Y uno fue el que me escuchó, me leyó, mejor dicho, en ese momento. Así que le agradezco que edite ese libro para que la juventud lo empiece a leer nuevamente. Debo reiterar que la fundación era, para Evita, un nexo con el futuro que el justicialismo estaba construyendo. El que surgía de las tres banderas, mucha gente no sabe qué son, las tres banderas que siguen sin realizar. Soberanía política, difícil por el dominio del imperio. Lo vemos hoy en Europa, toda unida contra Rusia por orden de Estados Unidos. Carece Europa de soberanía. Luego la independencia económica, hoy imposible con el dominio del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y la justicia social de la que se ocupó Eva, ¿no? También es difícil hoy. Pensemos que el PAN es tan importante como en la Revolución Francesa, que fue causa de la Revolución Francesa, y María Antonieta dijo, Si no pueden comer PAN, que coman tortas. Así fue que hicieron el asalto al edificio donde estaban todos los presos, ¿no? La Bastilla. Exacto, la Bastilla. Y no olvidemos que un PAN, aunque parezca un absurdo, costaba en esa época como un abrigo por los abusadores. Hoy aquí, a 400 pesos cada uno, cuesta 2 dólares y medio oficiales, y casi 1 y medio del BLU. Piensen en eso. A Evita, cuando llegó a España, la llamaban, que muchos no lo saben, agradecidos, la portadora del PAN. Es una poema que el pueblo no pueda ver la fundación. Los que la hemos visto, construida con columnas y estatuas arriba, como un edificio griego o romano, o como en el Vaticano, en la iglesia de San Pedro, que está construida así, y pintada de blanco, ¿eh? Toda pintada de blanco. Un edificio grande, que por supuesto lo tiraron abajo. Evita tomó su vida como una misión, y todo el mundo sabe que pagó muy caro trabajar 17 horas diarias y no atender su salud. Murió a la edad de Cristo, a los 33 años. Fue un cuadro político, que muchos se olvidan eso, que formó a otros cuadros. Estudió, con la indicación de Perón, a Plutarco, francés, italiano, y de ser todo, lo digo para los que no lo saben, en 1949 y 50, no solo sobre el justicialismo. No se caigan de espalda. Sobre el marxismo. Hizo la diferencia entre los dos. Por eso Perón la definió con un adjetivo único. Esa mujer inigualable. La tercera mujer, ya sabemos que no tiene talento. Ni yanquis, ni marxistas, peronistas, ese fue el tema. De allí que surgió la tercera posición, que imitó Tony Blair, en el siglo XXI en Gran Bretaña, fracasó porque no la supo aplicar. Los cipayos, término que, para el traidor que Perón tomó de la India, donde servían obsecuentes al invasor inglés. Eran soldados del ejército inglés reprimiendo a su pueblo, hasta que Gandhi lo liberó en 1948 a Clarence. Bueno, los cipayos argentinos le decían la perona, ofensivamente. ¿Qué dijo ella sobre la política? Los políticos desleales son ambiciosos. No tienen doctrina, pues no tienen otra conducta que su egoísmo. Hay que buscarlos y marcarlos a fuego, para que nunca sean los dueños de la vida y de los bienes del pueblo. Se marean, y no hay que olvidar que cuando un político se deja dominar por la ambición, es nada más que un ambicioso. ¿Qué dijo sobre la oligarquía? Ya hablé el otro día de lo que dijo sobre el imperialismo, que en Mario me han escrito. Sobre la oligarquía, a los que no saben, el poder está en manos de poco privilegiadas, terratenientes y otros. Ella dijo, son más abominables que los imperialistas. ¿Por qué? Se entregan vendiendo y a veces regalando por sonrisos la felicidad de los pueblos. No podemos hacer nada, dicen. Eso lo dicen los gobiernos cobardes de las naciones sometidas, dijo ella. Parece que previó Alberto Fernández con el Poder Judicial, donde puede nombrar a nueve o a quince integrantes, como dice su ex miembro Zaffaroni, y aunque pierda en el Congreso, puede luego hacer una cadena nacional y explicarle al pueblo lo que quiso hacer, lo que significa cambiar el Poder Judicial, no sólo para los políticos, para un hombre común, en algo que le ocurra. Yo comenté por radio en cinco minutos, le quiero agradecer a Martín, muchos de los discursos de Cristina en la cadena nacional, que la cierta gente odiaba oír y no lo escuchaba. Bueno, yo ponía un trozo de cinco minutos, si él recuerda, y analizaba lo que dijo, no sólo aquí, sino en el exterior. Y mucha gente del pueblo lo escuchó. ¿Qué dijo sobre los militares? Que las Fuerzas Armadas son casi siempre carne de oligarquía. Miren qué frase gente. Casi siempre carne de oligarquía. Se arrogan el monopolio de la patria y le dicen chusma a los pobres. Hoy negros de mierda. Decía Burlona, ¿no? Los militares creen que ocuparán el lugar de la oligarquía y sólo serán su ciego servidor. Bueno, Ascoto, el proceso lo demostró, ¿verdad? Dijo sobre el clero, no vi sino por excepción en los altos dignatarios del clero generosidad y amor. He visto mezquinos y egoístas intereses y una sórdida ambición de privilegios. Reprocha haber traicionado a Cristo, olvidarse del pueblo y hacer lo posible por ocultar al Cristo verdadero tras la cortina de humo con que lo inciensa. Ella se confesaba con el cura Hernán Bení. No olvidemos que muchos no lo saben o no se acuerdan que Cristo era, o Jesucristo, era un carpintero. Parece mentira. Un dios obrero. Sí, un dios obrero e hijo de obrero. Reflexionen en esto. Y sobre los sindicatos dijo a los políticos corruptos y los dirigentes sindicales traidores es fácil identificarlos por su insaciable sed de riqueza. Los vi marearse en las alturas. Dirigentes obreros entregados a los amos de la oligarquía por una sonrisa, un banquete o unas monedas. Los denuncio como traidores. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque son los peores enemigos del pueblo. ¿Y por qué? Sufrieron con nosotros pero olvidaron nuestro dolor para gozar la vida sonriente que les dimos con la jerarquía sindical. A ellos los comprará como a títeres la burguesía. Por eso algunos están hace 20, 30 y uno hace 50 años. Y todos saben quién es. Yo acoto la séptima verdad de las 20 que tampoco mucha gente sabe que Perón dijo 20 verdades. La séptima es siempre aplicable. Dice, ningún peronista debe creerse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista empieza a creerse más de lo que es comienza a convertirse en oligarca. Miremos la vida de empresarios que llevaron y llevan ciertos sindicales. Y sobre Perón lo vio Evita rodeado de enemigos y ambiciosos que se disfrazaban con palabras amistosas y de amigos que no sentían ni el calor ni la sombra de sus ideas. Para Evita la política fue una vocación como para otros la música o la pintura. Era toda su vida estar casi sin dormir ayudar todo el tiempo a los demás o nada o nada. Por eso dijo le dejo un consejo para que los derechos como el voto femenino y otros mañana no se los quiten hay que estar siempre atento. Creo que Cristina dijo algo similar cuando se fue pero sin este empuje siempre atento porque nadie tiene ganado nada en la Argentina y dejó otro consejo para mí siempre vigente nueve meses antes de morir al inaugurar la televisión poca gente sabe si la inauguró ella el 17 de octubre de 1951 ella dijo es necesario estar bien alerta la guardia en todos los puestos de nuestra lucha no ha pasado el peligro de los enemigos del pueblo y de la patria moderna no ha pasado y es preciso que cada uno de los trabajadores vigile y no duerma porque los enemigos trabajan en la sombra y a veces se esconden detrás de una sonrisa y una mano tendida agrego yo fue tan certera que al mes siguiente noviembre de 1951 ocurrió el golpe de Menéndez y Lanús y Lanús no logró dominar pero lamentablemente al menos para mí los perdonó y siguió Lanús siempre siendo su enemigo y ya sabemos lo que pasó Evita vivió con rabia para mí es el fuego la llama alta ese carbón siempre encendido de la rebeldía y agrego la lengua no tiene hueso pero como ella la usaba aplastaba y también mata aún hoy a los que la odian para terminar este recuerdo dejo su inolvidable mensaje para mí el que más me llevó al corazón cuando era chico dijo si este pueblo me pidiera la vida se la daría a tanto bueno Martín si hay tiempo quiero decir algo de Perón un par de frases no sé si el tiempo alcanza dos frases dos frases sí, dale bueno dicen hay muchos empresarios que no retornar a 77 años al tiempo los estacieros de Patrón Costa que iba a ser presidente a dedo como dualde o los gobiernos de facto de la revolución del 43 acordémonos que el general Rawson gobernó tres días y era el preferido del partido radical después gobernó nueve meses Pedro Ramírez y a este lo siguió Farrer entre el 44 y el 46 le habían decidido hay que recordar el 12 de octubre que asumiera el poder la corte suprema y en el barrio norte se festejó con Shamban pero ocurrió el 17 de octubre y bueno otros desean hoy justamente que asuma la corte pero con el pueblo en las calles Farrell asustado lo trajo a Perón de Martín García y le dijo que hablara a las 11 de la noche habló que muchos no saben el pueblo lo esperó hasta las 11 de la noche que hizo Perón habló con énfasis y pidió elecciones y hoy día que la gente pide que vuelva a esa derecha Macri lo ha dicho muy juez volvamos a 70 años atrás él escribió estas dos frases querer volver al año 1943 sería como retrovertir la vida a la niñez nuestra doctrina no reconoce clases y no concibe que puedan existir hombres aptos que no produzcan al menos lo que consumen sin embargo una nefasta acción dividió a la población en dos bandos irreconciliables fíjense ya estaba la Greta la fuerza de la producción y el trabajo opuestas a los parásitos que viven del trabajo ajeno la mentalidad del parásito decía Perón está inclinada a exigir a los demás sacrificios que él nunca fue capaz de comprender ni hacer y luego escribió los reformadores sobre sí mismos ¿no? estar elegidos para quemar su tiempo el hombre muere solo sus ideas pueden quedar no harían nada con un viejo con un muerto la doctrina de estar siempre por ser los hombres por eso ellos mueren y la doctrina no el secreto será asegurar la justicia que es la única forma de cesar la lucha es necesario o preciso disipar enfrentamientos de dirigentes por cuestiones internas y alcanzar la unidad la sectorización será un factor negativo piensen esto ahora porque es muy actual la doctrina hará todo impulsará la evolución del país adecuada al momento histórico poniendo nuevas fuerzas al servicio del bien esto es progreso el atraso es el esquematismo y a la masa no la detendrán las consignas sino la satisfacción de sus necesidades bueno me despido con estas palabras muchísimas muchísimas gracias hermoso hermoso todo lo que tiraste la verdad bueno muchas gracias a vos por estar junto a estos compañeros y bueno y escuchar las cosas que he escuchado fuerte abrazo Alberto Daneri escritor periodista una personalidad del peronismo también la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza que para un peronismo de la misma que para un peronismo